Yo no confío en tu mirada Y tus besos no saben igual Queda algo pero casi nada Y el amor no se trata de intentar Y ya no se siente igual Cuando hacemos el amor Tratar de olvidar Ese ha sido nuestro error Porque hay heridas que no sanan De la noche a la mañana Eh, 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 eh Y si ya se acabó No lo ocultes, dímelo No lo hagas peor Haciendo que me amas Haciendo que me amas Hey, hey, hey Recuerdo el día en que te conocí Tu sonrisa después de decir que sí Me besaste y en el aire me mecí Tenía poco pero todo te ofrecí Y este cabrón ha pasado tantos años Desde que te conozco Y de nuevo somos todos extraños Tus primeros besos lo extraño Lo polvo en la cocina y en el baño La noche es de cine y cena para dos Tú te llamas Tú te llamas, soy en raro Te has cambiado hasta la voz Me siento hasta pendejo Crayéndome todo lo que dice amor Pero es verdad Es tiempo de decir adiós Hey, hey, hey No sé quién tuvo la culpa Pero ya ni viene el caso Devuélveme mi corazón Aunque sea en pedazos Hey, que yo lo pego paso a paso Pero ya, suéltame en banda que me atraso Por el bien tuyo, por el bien mío Tú sabes que todo el amor termina en lío Si te veo con otro te sonrío Pa' acodiarnos después de lo que hemos vivido Uno nace solo y solo se muere Se comparte, se disfruta, se llama y se quiere Pero nunca te olvides de quién tú eres Nah, nah, ni por hombres ni mujeres Eh Piensele Si te apete Haz un kar Piensele Si te v hiện Muño 만약 El